Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a pasar a ver esta charla que os he preparado, donde vamos a aprender a crear tu lista de plugins favorita, pero antes vamos a aprender qué es un plugin. Vamos a ver también cómo podemos elegir los plugins para nuestra web, en qué debemos fijarnos. Y, por último, crearemos esta lista donde vamos a poner la mía como ejemplo, pero quédate con que el objetivo es crear tu lista. Y al final de la charla, pues, veremos la pregunta del millón. Venga, vamos. Lo primero que vamos a ver es qué es un plugin. Si vienes de otras herramientas, puede ser que lo conozcas como módulo o como extensión. Al final, quédate con que es código extra que vamos a añadir a nuestra instalación de WordPress. Su función, su objetivo puede ser eliminar funcionalidades que ya tiene WordPress, puede ser modificar algunas que ya estén instaladas o ampliar nuevas funcionalidades en nuestro WordPress. Podemos hacer de todo, simplemente añadiendo código. Entonces, vamos a ver un símil muy fácil con coches. Cuando tú instalas WordPress por primera vez, tienes el micro, el que tenemos aquí a la izquierda. Sin embargo, instalas temas, plugins, haces código a medida porque tú sabes o porque se lo has encargado a alguien, lo que sea. Y puedes conseguir una gran variedad de resultados. Aquí, incluso, en esta diapositiva he puesto unos cuantos, pero puedes conseguir el tipo de vehículo que tú quieras. Esto, pues, llevado a la web, ¿no? Puedes conseguir el tipo de web que tú quieras. Entonces, ya que sabemos todo lo que podemos conseguir instalando plugins en nuestro sistema WordPress, vamos a ver cómo elegir estos plugins para intentar que esto no sea un lío, ¿de acuerdo? Quédate con dos preguntas. ¿Qué hace el plugin y si es fiable? Vamos a ver una serie de puntos, pero quédate con estas dos que son las más importantes, ¿vale? Antes de continuar, tengo que decirte que hay dos tipos de plugins que nos podemos encontrar. Los que están en el repositorio de WordPress, que lo vemos aquí representado en la parte izquierda de la diapositiva, repositorio oficial de WordPress. Estos plugins, además, han sido revisados por un equipo y cumplen con unos mínimos de, bueno, a la hora de código, ¿no? Con unos estándares, pero, bueno, digamos que cumplen con unos mínimos de fiabilidad porque hay un equipo de personas revisándolo. Y después tenemos los plugins de terceros que pueden ser de cualquier empresa o de cualquier persona que te los proporcione, pero que esto ya no se garantiza que cumpla con estos mínimos. No digo que no, no digo que tengas que evitar estos plugins. Hay empresas muy buenas que se dedican a ello, pero tenlo en cuenta, ¿vale? No han pasado el filtro oficial de WordPress. Vale, una vez que sabemos que tenemos estas dos maneras de obtener plugins, en esta charla hoy nos vamos a fijar, perdón, en el plugin, en el repositorio oficial de WordPress, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a ver son los 4 puntos más destacados, aunque, como te decía antes, veremos que hay alguno más en el que nos podemos fijar, pero estos 4 son los que te quiero destacar hoy. ¿Qué hace el plugin? Ahora lo vemos. ¿Qué versión de WordPress requiere? Importante. ¿Idioma? Muchas veces instalamos un plugin que no está, que no tiene la traducción a nuestro idioma y ahí, ¡pum!, sorpresa, no pasa nada, tiene solución, vamos a verlo. Y el desarrollador esté activo. Este también es muy importante, que el equipo de creadores o el creador esté activo por si te surgen problemas o por si hay que corregir cosas en el plugin a largo plazo. Vamos a ver cada uno de estos puntos de una forma más lenta y, sobre todo, importante, dónde debemos ir a mirar para responder a estas preguntas, ¿vale? Entonces, vamos primero a ubicarnos. ¿Dónde puedo yo encontrar los plugins del repositorio oficial de WordPress? Bueno, pues tenemos dos maneras. Fíjate que voy a utilizar el ratón, lo tenemos aquí en azulito, en medio de la pantalla más o menos. Entonces, el primer sitio donde podemos ir a buscar los plugins oficiales de WordPress es directamente dentro de la instalación de WordPress. Entramos a nuestro panel de control y a la izquierda tenemos plugins, pinchamos en añadir plugin y todo lo que vemos aquí en el centro ya es el repositorio oficial. Tenemos aquí diferentes pestañas y aquí a la derecha, que no me aparece en esta diapositiva, un buscador. Bueno, de momento hasta aquí es suficiente. También tenemos la opción de acceder directamente a la web oficial, que es wordpress.org y acceder a plugins y ahí también tendremos todo el listado de plugins. Entonces, fíjate que tengo aquí destacado más detalles. Pinchando en más detalles o accediendo directamente a través de la URL, lo que vamos a conseguir es ver esta página de detalles, donde nos vamos a fijar en todos estos puntos que tengo aquí destacados. Primero, la descripción, súper importante. Todo este texto que aparece aquí que nos explica qué hace y qué no hace el plugin. Importante también lo de qué no hace. Así que así, de esta manera ya estamos viendo, ya estamos leyendo si el plugin va a cumplir con la función que yo necesito instalar o no. Después vamos a ver, fíjate aquí a la derecha, versión de WordPress requerida. Y esto lo tengo aquí todo destacado. Fíjate que la primera versión que aparece aquí es la versión del plugin, no es la versión de WordPress requerida. Tendremos que venir aquí abajo donde tenemos necesita la versión de WordPress, en este caso, 4 o superior. Bien, pues si yo sé que estoy trabajando con la versión 5 de WordPress, perfecto. Este plugin me sirve. Ten cuidado con esto porque si encuentras un plugin que cumple con todo lo que tú necesitas, pero se ha quedado obsoleto, se ha quedado en la versión 3 de WordPress, no lo instales, no lo instales, ¿de acuerdo? Siguiente, la última actualización, en este caso sí, del plugin. Esto lo tenemos aquí, última actualización hace 3 meses. Esto es un dato relativamente corto, no está mal. Si te encuentras aquí, por ejemplo, 3 años, es otro motivo para no elegir este plugin, ¿de acuerdo? Esto nos hace ver uno de los puntos que veíamos, que es que el desarrollador o el grupo de desarrolladores está activo, está actualizando el código y adaptándose a las nuevas cosas que van saliendo. Muy importante. También otro punto muy importante es la versión de PHP. Fíjate, lo tenemos aquí, necesita la versión de PHP 5.2 o superior. Si por algún motivo el plugin que te encuentras necesita la versión 7.2, por ejemplo, y tu servidor tiene la versión 5.2 o 5.6, una antigua, pues vas a tener un problema porque no te va a funcionar el plugin. Por muy bien que funcione, por muchas necesidades que te cubra, no lo vas a poder utilizar. Y esto es un problema. En este caso, problema de la versión de PHP del servidor. Pero hay que chequearlo antes de instalarlo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos aquí idioma y soporte, que fíjate que lo he destacado porque en esta primera pantalla que hemos accedido desde nuestro panel de WordPress no aparece. Para ver el idioma y el soporte, tenemos que ir ahora sí o sí a través de WordPress.org, que después vamos a hablar también de esta página un poquito más. Entonces, voy a ir a la siguiente diapositiva o mencionarte también que podrías acceder desde este enlace, perdón, que se me colaba. Entonces, accediendo desde este enlace, llegamos aquí. Ahora estamos en la web de WordPress.org. Y fíjate, aquí sí que tengo la pestañita de soporte que si pinchas en ella vas a encontrar lo que parece un foro donde la gente, los usuarios, han ido abriendo hilos. Oye, que no me ha funcionado tal o que he intentado hacer esto y entonces eso te va a servir de nuevo para ver si el desarrollador está activo, si responden a preguntas, si solucionan problemas, etcétera. Muy importante echarle un ojo. Y el idioma, lo que te mencionaba antes, muchas veces pasa que instalas un plugin y de repente, ay, las cosas que aparecen aquí están en inglés, están en otro idioma, no me gusta. Bueno, hay solución. Puedes venir al Contributor Day para aprender a traducir WordPress en general o plugins de WordPress, pero el tema es que hoy vamos a comprobar si el plugin ya tiene el idioma que yo necesito. Entonces, accediendo a esta pantalla, como te digo, desde WordPress.org, aquí a la derecha tenemos, idiomas. Y si pinchas aquí, se despliegan los 29 idiomas que en este caso tiene este plugin. Entonces, simplemente chequeas que tenga el que tú necesitas y listo, ¿de acuerdo? Entonces, con todos estos puntos que hemos visto aquí, resolvemos las preguntas anteriores. Pero, ojo, ojo, fíjate, esta diapositiva tiene un punto rojo. Esto es solamente para locos y desarrolladores. Entonces, si no entiendes exactamente lo que te digo, no te preocupes, podemos saltar esta diapositiva. Pero otro punto importante que fijarse a la hora de elegir plugins es que implementen hooks. Si eres desarrollador, sabes de lo que hablo. Pero, en resumen, es que si implementan hooks, tú vas a poder modificar el código. Vas a poder extender o cambiar la funcionalidad que hace este plugin. Entonces, también es muy interesante echarle un ojo. Si estás indeciso entre 2, este puede ser el punto que incline la balanza, ¿de acuerdo? Ya te digo, diapositiva con punto rojo. Si no me has entendido, no pasa nada. Seguimos a la siguiente. Vamos ahora, que ya sabemos qué es un plugin y que ya sabemos cómo elegir buenos plugins, vamos a crear nuestra propia lista de plugins favoritos, ¿vale? Lo vamos a hacer de nuevo desde el panel. Voy a volver a utilizar el ratón, que tenemos por aquí. Entramos en nuestro WordPress. Vamos al panel, plugins, añadir nuevo. Y aquí, en las pestañitas que te decía antes, tenemos una que se llama favoritos. Pam, entramos aquí. Y, al principio, la primera vez, nos aparecerá vacío. Fíjate, en este campito yo he puesto Dani Serrano, clac, y he pinchado aquí en obtener favoritos. Entonces, aparece mi lista de favoritos. Si tú ahora mismo vas a tu WordPress o a alguna instalación de WordPress y escribes ahí Dani Serrano y le das a obtener favoritos, te va a aparecer esta misma lista que estamos viendo en pantalla. La cosa es que es mi lista. Lo que tú quieres es tu lista. Entonces, vamos a ver cómo hacer para que aquí aparezca tu lista de favoritos, ¿de acuerdo? Súper sencillo. Lo primero que tienes que hacer es ir a la página del plugin en cuestión. Oye, que quiero instalar Contact for 7, perdón, no instalar, sino añadir a mi lista el plugin Contact for 7 porque lo utilizo un montón. Vale, pues, tienes que ir a la página del plugin, ya sea a través de este enlace. Fíjate, aquí hemos pinchado en más detalles y luego pinchamos en este enlace o directamente, como ya te he dicho, vamos a wordpress.org barra plugins. Perfecto. Elegimos el plugin que nos interesa. Y aquí es donde vamos a poder añadirlo a nuestra lista. Lo primero que tendremos que hacer es fijarnos arriba a la derecha de la pantalla. Si estás ya logueado en wordpress.org, te dirá hola. Y si no, lo que te aparecerá será identifícate o regístrate o iniciar sesión, algo así que ahora mismo no me acuerdo, pero, bueno, seguro que sabes a lo que me refiero. Entonces, o te registras o inicias sesión. Y cuando tengas aquí el hola, verás que ya puedes marcar este corazoncito de color rojo. Al principio te aparecerá con un colorcito gris, pues, lo marcas, se pone rojo. Y este plugin, da igual el que sea, aparecerá en tu lista de plugins favoritos. Entonces, como resumen, para crear tu lista de plugins favorito, lo que vas a tener que hacer es primero registrarte. Y si ya está registrado, acceder a wordpress.org, buscar el plugin en cuestión que quieres añadir a la lista, pues, mira, por ejemplo, aquí tenemos un montón de plugins, clac, este de aquí, pinchas en este, marcas el corazoncito de color rojo y ya lo tienes. Cuando vayas a tu panel de WordPress, entras en plugins, añadir plugins, favoritos, escribes tu usuario. Yo ponía Dani Serrano, perdón, yo ponía Dani Serrano porque ese es mi usuario de WordPress. Entonces, tú tendrás que escribir tu usuario y ahí aparecerá tu lista de plugins favoritos, ¿de acuerdo? Y como nos da tiempo, vamos a resolver la pregunta del millón. Oye, Dani, ¿cuántos plugins puedo tener instalados en mi WordPress? Bueno, pues, te voy a responder yo con otra pregunta. Es posible que, aunque no tengas el carnet de conducir, hayas escuchado esta pregunta en algún momento. ¿En qué marcha hay que subir una cuesta? Y la respuesta es tan clara como la más alta compatible con la seguridad. Bueno, pues, esta es la misma respuesta que yo te voy a dar a la pregunta de ¿cuántos plugins puedo tener instalados en un WordPress? Pues, la respuesta es igual de clara. Es la cantidad más alta compatible con la seguridad, la funcionalidad y la velocidad de carga de la web. Bueno, vale, pues, si se te ha quedado esta cara, como se me quedó a mí la primera vez que vi esta respuesta, te voy a dar otra pista. El objetivo es tener la menor cantidad de plugins posible. Entonces, lo que vas a tener que hacer, aprovechando la descripción, que ya hemos visto cómo encontrarla, es elegir plugins que tú vayas a utilizar al menos en un 80% o más. Esto significa que si vas a instalar un plugin que tiene 10 funcionalidades, pero solamente vas a utilizar una de ellas, la recomendación es no instales ese plugin y busca otro plugin que solamente cumpla con esa función o con muchísimas menos. Porque al final estaremos sumando código, sumando código, sumando código y esto puede ser un problema no solo para la velocidad, que a priori es lo que más nos puede importar, sino también para la seguridad de nuestra web, ¿de acuerdo? Así que, todo listo, solamente me queda darte las gracias, decirte que me llamo Dani Serrano, que tengo un servicio de acompañamiento y transformación digital en soydani.com, donde no tengo más de 10 o por ahí, 10 plugins instalados. Y además también soy profe en diccionarioweb.com, donde me lo paso súper bien. Gracias. 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 Gracias.